Así que vamos a empezar, como siempre empezamos. Hola, ¿cómo estás? Soy Vicky y el día de hoy tenemos un en vivo de esto que le gusta mucho a ustedes. Un en vivo de preguntas y respuestas donde ustedes aquí en este instante me pueden hacer todas las preguntas que necesiten en el momento. No tiene un tema, no tiene una guía, sino que si en este momento usted necesita que yo le ayude con algo, es el momento de preguntar. Así que vamos a empezar. Obviamente, antes de empezar este en vivo, yo días antes pongo una cajita en Instagram y en la comunidad de YouTube para que ustedes me hagan unas preguntas. Y yo aquí tengo algunas preguntas, así que comencemos con esas, porque de pronto alguna ya la tiene y así. Hola Silvia Medellín. Sonia Arias desde Chile, un beso para ti y un beso para ti también, Sonia. Bueno, aquí hay una pregunta que me hicieron hace dos semanas. Dos semanas. Hace dos semanas me la hicieron para un en vivo, pero me hizo una pregunta que no tenía nada que ver con el tema del en vivo. Entonces decidí dejarlo para este gozo, para este envío de preguntas y respuestas. Entonces, Natalie Flores en YouTube me pregunta. Es una pregunta larguita, pero entiendo más o menos la idea. ¿Cómo haces para ahorrar y que ese ahorro cumpla el objetivo que destinaste? Primera parte. Me pasa que ahorro, empiezo a ahorrar para una cosa y termino comprando otra. O también que ahorro sin finalidad alguna y me lo gasto para cosas no necesarias. ¿A alguien le suena ese panorama? Bueno, esto tiene varias cosas que puede parecer algo malo, pero realmente no lo es. Eso de qué me pasa, que ahorro y empiezo a ahorrar para una cosa y termino comprando otra, no es algo que yo lo consideraría un problema. Y les voy a explicar por qué. Porque a veces pasa y de hecho es una de las formas que tiene uno de no gastar dinero tan rápido que es darle espera a eso que queremos comprar. Entonces si digamos, voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, tú quieres comprar una blusa y estás ahorrando para la blusa y resulta que cuando ya terminaste de ahorrar para la blusa, te diste cuenta que eso no era lo que querías o ya no te gusta tanto como querías y mejor este pantalón que si quieres y si necesitas y si te gusta y que de pronto normalmente no te lo comprarías, te lo puedes comprar. No veo ningún problema por eso. Somos personas que cambiamos de opinión. De hecho, somos personas generalmente cambiamos muchísimo de opinión y eso es algo positivo. Ahora, si de pronto tú me dices, no, lo que pasa es que yo ahorro para el test de ermo. Ahorré para este vaso, para este termo y cuando lo voy a comprar me da cosa. No me lo quiero gastar en eso porque siento que necesito algo más, porque mi hija necesita, quiero comprarle esta blusa a mi hija. O sea, darle prioridad a otras cosas, a algo que tú quieres. Eso ya es otra cosa. Ahí sí tú te tienes que revisar por qué no sientes que te mereces para eso que ahorraste. Si tienes todas tus necesidades cubiertas, si tienes todo lo que necesitas, tu familia está bien, tus hijos están bien, tienes todo pago, por qué no comprarte eso que necesitas. Entonces ahí es donde tienes que revisar. Ese último punto que les acabo de decir, eso sí me pasa mucho a mí. Yo ahorro para una cosa y después yo no, pero me voy a gastar toda esa plata en eso. Si mejor lo utilizo para esto y si mejor compro esto para la casa. Pero poco a poco me he ido, sí, obligándome a comprarme ese tipo de cosas porque trabajé y ahorré para comprármela. Entonces básicamente es forzarte a comprarte para eso que ahorraste. Si ese es el caso. Si fue simplemente que cambiaste opinión, no pasa nada. Y esto de los ahorros sin ninguna finalidad y te lo gastas en cosas no tan necesarias. Pues realmente para solucionar ese problema lo que debes hacer es ponerle nombre a tus ahorros. Ponle nombre a tus ahorros. Porque eso es lo que pasa cuando solamente acumulamos dinero sin ninguna razón. Y que no tenemos una cultura ni de ahorro ni de un control de gasto. Que medio tenemos un dinero guardado y no nos queremos gastar en cualquier cosa. Entonces la solución a ese problema es ponerle nombre a tu ahorro. Siempre vamos a tener algo en que ahorrar. Siempre. Todo el tiempo vamos a tener algo en que ahorrar. Si no es para terminar de pagar una deuda porque ya saldiaste todas tus deudas. Es porque quieres cambiar algo. Quieres comprarte algo costoso y no quieres pagarlo a crédito. Ya no te quieres comprar algo costoso y quieres pagarlo a crédito. Sino que el fondo de emergencia. Ya terminaste el fondo de emergencia. Entonces un viaje. Siempre va a haber algo en que ahorrar. Entonces es muy difícil que no encontremos en que ahorrar dinero. Si no. Para invertir. Para poner un negocio. Siempre va a haber algo en que ahorrar. Entonces póngale nombre a sus ahorros. Buenas a todas las personas que se están conectando en YouTube y en Instagram. ¿Cómo están? Espérense un segundo. Voy a abrir un poquito la ventana que está haciendo calor. Listo. Continuamos con las preguntas. Soy Gabri. Me pregunta. ¿Cómo harías si te pagan por día y no puedes recordar el dinero para gastarlo como sueldo el mes próximo? Esta es una pregunta que como bien dice yo que haría. Porque no es una situación en la que he estado. A mí nunca me han pagado diario. Nunca he tenido nada que me paguen diario. Y que con eso tenga que cubrir una necesidad. Entonces esto es algo que dada la situación. Algo que yo haría. Repito. No es experiencia propia. Yo creo. Que la forma como a mí se me ocurriría. Tener ese tipo de gastos. Es no acumular para gastar como un sueldo. Sino acumular por gasto. Es decir. Ahora solo era. Ahora solo. Me enfoco en la pregunta. Yo que haría. Haría acumular por gasto. Y no por cantidad. Una cosa es reunir como para un sueldo. Sino que yo tomaría mi calendario. Y pondría. El 5 tengo que pagar. Los servicios. El primero tengo que pagar. El arriendo. El 15 tengo que pagar. Una tarjeta de crédito. El 25 tengo que pagar. Otra tarjeta de crédito. Y voy reuniendo dinero. Para ese tipo de fecha. O sea. Para esta fecha voy reuniendo. Para esta fecha voy reuniendo. Eso es lo que yo haría. Y para el tema de la comida. Lo que haría sería por semana. Dividiría. El presupuesto. El presupuesto igual lo haría. Podría ser mensual. De cuánto es lo máximo que me podría gastar. Pero dividiría el presupuesto por semana. Y trataría de acumular. Eso diario. Para gastar la semana siguiente. O sea. Acumulo la primera semana. Para gastar en la segunda. Eso sería lo que yo haría. Y tener los gastos así. Primero tener el dinero. Y después hacer el pago. Esa sería la situación. Es complicado hacerlo así. Puede ser complicado. Sobre todo al principio. Ya después no. Pero la adaptación. A ese tipo de división de dinero. Es lo que se podría hacer difícil. Pero ya después. De que tú lo vas haciendo. Poco a poco. Te puede tomar. Uno. Dos. Tres meses. Y irte adaptando. Ya después sería. Lo más factible. Siempre tener primero el dinero. Para hacer algún pago. Romina Mariani. En Instagram. Esta pregunta. Es de Instagram. Vicky. Un ingreso fijo. Que no cubre el mes. Y 15 ingresos variantes. Durante todo el mes. ¿Cómo lo organizaría? Primero. Qué felicidad. Que tienes 15 ingresos variables. Pero entonces. ¿Yo cómo lo organizaría? Primero haría un presupuesto por prioridades. El presupuesto por prioridades. Yo tengo un en vivo. Creo que como hace dos o tres en vivos. Que hice. Que es hacer un presupuesto. Y los gastos. Enlistarlo por prioridades. Que primero esté lo básico. 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 Y de ahí. Vaya disminuyendo. La cantidad. La importancia. Por así decirlo. Entonces. Con ese ingreso fijo. Que tuviera. Yo lo que haría. Es cubrir los gastos básicos. Pero ultra mega. Básicos. O sea. Una cosa de que. Si yo no pago esto. No vivo. Mi casa. Mi comida. Por ejemplo. Mi casa. Mi comida. Listo. Me cubrió. La casa y la comida. Que me hace falta. Que es lo siguiente importante. Los servicios. El colegio de mis hijos. Eso. Yo que haría. Con el resto del ingreso variable. Haría un promedio. Cuanto es lo mínimo que recibe. De ese ingreso variable. Cuanto es lo mínimo. Hay un mínimo. Siempre hay un mínimo. De lo que recibe. De ese ingreso variable. Entonces. Con ese mínimo. Tratar de cubrir. El resto. De gastos básicos. Y el resto. De extra. De variables. Es dividirlo. Entre el resto de gastos. Y ahorros. Ese ahorro. No sería. Ni para un fondo de emergencia. Ni para. Ni para un viaje. Ni para no sé qué. Sino ese ahorro. Aquí poniéndonos. De que. Todos tus ingresos. Cubren necesariamente. Tus gastos. Lo tendría. Para ahorros. Por si en algún momento. Ese variable mínimo. No lo llegas a suplir. Por si necesito. No me alcanzó. Con este variable. Entonces. Tengo mi fondo. Podría ser como un fondo de emergencia. Para suplir. Esos variables. Eso sería. Lo que yo haría. Con. Un ingreso fijo. Que no cubre tus necesidades. Y 15 ingresos variables. Eso sería. Lo que yo haría. Espero te sirva. Romina. Si te sirve. Me cuenta. Y si tienes alguna duda. Me escribes. Bueno. Vamos a contestar una pregunta acá. Soy Laura. Se pueden hacer. Varias categorías de ahorros. Claro. Tú puedes ahorrar. Para las 10 mil millones. De cosas que quieras. Eso sí. Entre más metas de ahorros tengas. Más te vas a demorar. En cumplirlas. Porque el que mucho abarca. Poco aprieta. O sea. Puedes tener. Todas las que quieras. Pero sabes que. Si tuvieras una. O dos. No va a ser igual. Que si tuvieras 10. Porque la fuerza. No es la misma. Pero de poder. Se puede. Yo he tenido varias. La verdad. Pero como te digo. Los esfuerzos se diluyen. Angie Angulo. Yo sé que. Angie. Yo sé que estás aquí. Y esta es tu pregunta. Quiero saber. Cómo hacer. Para proyectar. Las finanzas de 2023. Bueno. Angie. No has aprendido nada. Del 2020. Del 2022. La verdad. Es que yo. Decirte. Mira. Haz un cálculo. Exacto. Lo primero que tienes que hacer. Es. Pensar. Y más bien. Analizar. Y asimilar. De que por más que tú. Hagas un plan. Las cosas pueden variar. Que eso. Es solamente un tentativo. Es solamente. Un más o menos. Una cosa así. ¿Por qué? Porque todo puede cambiar. En cualquier momento. Y el 2022. Fue una prueba de ello. Creo que todas las metas. Que yo tenía el 2021. Para el 2022. Variaron. Porque todo cambió. Muchísimo. Entonces. Lo primero que. Yo voy a hacer. Esto sí. Es exactamente. Lo que yo voy a hacer. Es. Es ponerme. Mis metas. Cuáles son las metas. Que yo quiero cumplir. En el 2023. Esas metas. Puede ser. Desde la más exorbitante. Hasta la más sencilla. Pero que sean metas. Que tú sepas. Que son realistas. O sea. Metas. Metas. Así como. Me quiero comprar. Una casa. Me quiero comprar. Un carro. Me quiero ir de viaje. Antes de junio. Del 2000. Del 2024. Y pagar todas las deudas. Y todo eso. O sea. No. Si tú sabes. Que no lo puedes cumplir. No lo pongas. Yo sé. Que dicen. Que hay que exigirse. Y no sé qué. Yo prefiero ser más realista. Y más con los pies en la tierra. Entonces. Tú tienes tus metas. Tus metas realistas. Espectaculares para el año que viene. Antes de que se acabe el año. Si lo quieres hacer. Lo puedes hacer ya. Porque ya lo que queda es diciembre. Y el diciembre. Tú lo puedes medio. Medio adivinar. Haz un balance. De dónde estás. Un balance. De dónde están. En este momento. Qué tenemos. Qué cumplí. Qué deudas tengo. Cuáles son los ingresos. Este. Qué metas tenía. Y no se cumplieron. Tengo más deuda. Que al inicio de año. Tengo menos deuda. Que el inicio de año. Cuáles son las cuotas. Todo el balance. De dónde están. Qué van a hacer con eso. Cuando ya ustedes tengan eso. Es que pueden mirar. Qué es lo que necesitan. Para cumplir esas metas. Qué es lo que pueden hacer. Para cumplir esas metas. Este. Si por ejemplo. Tienen de dónde sacar. Para pagar. Por ejemplo. Una deuda. El año que viene. Yo quiero pagar las deudas. Y yo quiero. Yo creo que si estoy haciendo esto. Si estoy haciendo esto. Haciendo estos movimientos. Puedo lograrlo. Para tal fecha. Esas son las cosas. Que tenemos que hacer. Para el año que viene. Ahora. Que yo les diga. Que ustedes tomen su presupuesto. Y se basan en su presupuesto. Es lo único que van a tener. No. Ustedes pueden después. En el camino. No se les ocurrió. Una super idea de negocio. Y se vuelven millonarias. De aquí a julio. O sea. Cualquier cosa puede pasar. Pero yo. Recomiendo. Y siempre estoy pensando. Que trabajemos. Con lo que tenemos. En este momento. Lo que tienes. En este momento. Es con lo único. Que puedes contar. Entonces. Estas son tus bases. Esto es lo que tengo. Estos son mis problemas. Estos son los beneficios. Que tengo. Qué es lo que puedo lograr. Para el año. De todo lo que quiero. Qué es lo que puedo lograr. Para el año que viene. Sencillo. Eso es lo que tienes que hacer. Bueno. Lo que digo yo. Que tienen que hacer. Total. A mí no me crean nada. Lo que yo diga. A mí me lo crean. Ustedes compruébenlo. Y si les sirve. Perfecto. Pero a mí no me crean nada. Ahora. Una de las cosas. Una de las ideas. Y esto se los voy a contar aquí. Que yo pienso hacer. O que yo quiero hacer. Es en mi presupuesto. En todo el tema. De lo que es comida. Lo que son servicios. Y todo ese tipo de cosas. Bueno. En el colegio de mi hija. Yo sé cuánto va a aumentar. Pero agregarle. Un porcentaje de aumento. En mi presupuesto. Eso es como un proyecto. Una cosa así. Voy a mirar. Si el año que viene. Sube a cuánto. A tanto. Que es lo que tengo que hacer. Eso me podría dar una idea. De cómo manejarme. Si la inflación sigue subiendo. No es una cosa. Súper verídica. No es algo tajante. Pero si les puede ayudar en algo. Entonces eso es una idea. Que yo pienso hacer. Para el año que viene. Pero en realidad. Y en resumen. Es eso. Hacer un balance. De lo que tienen. Crear sus metas. Y mirar. Con lo que tienen. Que pueden hacer. Para lograr esas metas. Es lo que yo haría. Para el 2023. Mi meta es pagar. Un crédito que tengo. Pero entonces. No podría ahorrar. Si quiero salir de la deuda. Lo más pronto posible. Pues como te digo. De poder. Puedes hacerlo. Pero. Diluyes el esfuerzo. Mira. Si tú pagas. Toda la tarjeta de crédito. Que tienes. Qué tanto te vas a demorar. Si no ahorras. Cuánto te demoras. Y si ahorras. Cuánto te demoras. Y si vale la pena. No ahorrar. Eso es lo que tienes que poner. En perspectiva. Si tienen un crédito. Y no saben. Si vale la pena. Pagarlo. O ahorrarlo. Hagan ese. Ese balance. Como siempre. Les he contado. Yo cuando ya tenía. Un cierta cantidad. Paga. En las tarjetas de crédito. Y eso. Yo lo que hice. Fue hacer. Un 80-20. Pagaba con un 80%. Y el otro 20. Lo ahorraba. Porque para mí. Valía la pena. Vicky. Recomiéndame. Dónde puedo invertir. No. No puedo recomendar. Dónde invertir. El banco. Me da muy poco rendimiento. Busco algo seguro. Y confiable. Espero que me permita. Disponer el dinero. Cuando lo necesite. Con esas características. Bellas y espectaculares. Que me das. No va a haber. Nada que tener. De un rendimiento alto. Si quieres disponer el dinero. Cuando lo necesites. Si quieres que sea seguro. Y quieres que sea confiable. Tiene que ser un CDT. O una cuenta de ahorro. Y es algo que no te va a dar. Mucho porcentaje de inversión. Si quieres. Las inversiones. Con riesgo medio. Y riesgo alto. Son las que dan. Más o menos. Más alto. Los intereses. En beneficios. Y no puedes disponer el dinero. Cuando lo necesites. Porque son a riesgo. O sea. Son a medio. Y largo plazo. Hola Belkis. Mi meta. Es rentar un mini departamento. Por ahora. Estoy ahorrando. Lo que puedo. Hasta que pague una deuda. Y después de ello. Poner un monto constante. Para ahorrar. Para la renta. No entendí. La renta. Es comprar uno. O sea. Comprarlo. Para ponerlo. A la renta. Eso no lo entendí. Paola. Mientras tanto. Ahorro para la vejez. Me escribió. Lili Sure. Lili Sure. Las opciones que hay. Para ahorro para la vejez. Primero. Hay que tener en cuenta. Que el ahorro para la vejez. Es un ahorro a largo plazo. Muy. 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 A largo plazo. Dependiendo de la edad que tenga. O sea. En mi caso. Sería muy. Muy a largo plazo. Este. Muy a largo plazo. Entonces. Aquí en Colombia existen lo que se llaman las pensiones voluntarias. Que es aparte de la que te obliga. Si estás trabajando. La que es obligatoria. Y lo que se llama pensión voluntaria. Ese tipo de pensiones. Algunas tienen buenos rendimientos. Como te digo. A largo plazo. Puedes mirar y revisar algunas de ellas. Todas son entidades privadas. No públicas. La de la pensión voluntaria. Y el resto. Y otra parte. Aparte de poner ahorros en la pensión voluntaria. También iría un porcentaje. O sea. Eso es lo que yo haría. Nuevamente. También daría un porcentaje. A inversiones de riesgo alto. Que son inversiones que por lo general no. Siempre son a muy, 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 muy largo plazo. Y que hay beneficios. Porque son a largo plazo. Hay que tener muchísima paciencia. Hay que investigar muy bien. Si puedes asesorarte. Buscar ayuda por algún lado. Sería muy, muy bueno. Hay un libro que me está ayudando a buscar inversiones. Se llama El Pequeño Cerdo. Es buenísimo. Pequeño Cerdo Capitalista. Es buenísimo. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Se los recomiendo. Paola. No, Paola no. Silvia. Léete a mi Pequeño Cerdo Capitalista. Ahorro en tandas. Las recomiendas o es mejor que hay found. Yo no sé lo que son las tandas. Me imagino que eres de México. Porque las he escuchado en México. No sé lo que son las tandas. No sé lo que son las tandas. Pero en mi Pequeño Cerdo Capitalista. Hablan de las tandas. Entonces. Tengo dos millones ahorrados. Y quería reservar un millón. Para iniciar el fondo de emergencia. Y usar el otro para comprar cosas para mi casa. Me doy cuenta. Que me faltan demasiadas cosas en la casa. Y terminaría gastando todo que hago. No necesitas demasiadas cosas para la casa. La verdad es que uno cree que necesita muchas cosas. Pero en realidad no necesita demasiadas cosas. Lo principal. Mira bien exactamente. Qué es lo que usas. Y realmente qué es lo que necesitas. Y yo te recomiendo que vayas de a poco. Y no compres todo de una sola vez. Es lo que yo te recomiendo. A menos que consigas un super hiper mega trato. Y un descuento espectacular. No te recomiendo que compres todo de una sola vez. Yo como persona que me independice. No vale la pena. Nosotros compramos las cosas poco a poco. Y en realidad. No necesitas todo. Te lo digo sinceramente. Sinceramente. Yarelis Hoyos. Optimizar nuestro presupuesto para diciembre no va a estar de más. Diga yo. Quien casi siempre gasta de más en diciembre. Bueno. La mejor forma. De optimizar un presupuesto. Para el tema de diciembre. Es planear las cosas ya. Planeen ya. Planea ya, ya, ya. Lo que sea que vayas a hacer. La cena del 24. Planeala ya. Piensa desde ya. Que pueden comer. Si van a hacer la comida. Si la van a comprar hecha. Que van a hacer. Que van a hacer. Planea desde ya. Absolutamente todo. Cuanto más tiempo tengas para planear. Más tiempo tienes de optimizar los gastos. Y no siempre. Y aquí si se lo digo con todo el corazón. No siempre la opción económica es la más viable. A veces tienen que buscar las opciones más convenientes para ustedes. No se guían solamente por el precio. Y menos en estas fechas. Porque la idea también es disfrutar mucho con las familias. Y a veces no vale la pena sacrificar eso por precio. Entonces. Esa es una de las formas más. La que es lo que a mí más me ha funcionado para no gastar de más en diciembre. Es eso. Planear desde ya. En este momento nosotros ya sabemos si en diciembre. Si en 24 vamos a hacer la comida. Que vamos a comprar. De dónde va a salir el dinero que vamos a comprar. Hasta qué precio. Tienes que definir eso extremadamente bien. Mira. Lo máximo que yo me voy a gastar es esto. Esto es lo máximo que yo me voy a gastar. Y yo entiendo. Y aquí si quería hablar un poquito de esto. Oye. Espera un segundo. Aquí si quería hablar un poquito de esto. Porque siento que para estas fechas. Hay muchísimos paradigmas. Y muchísimas cosas que nosotros creemos. Entonces hay que normalizar ciertas cosas. Hay que normalizar que no siempre. No todos los años se tienen para una gran cena. Hay cosas a veces que tienen que priorizar. Cosas que ustedes necesitan. Y no necesariamente para una gran cena en diciembre. No es necesario que estrenes 24 y 31. No es necesario darle regalos a los 35 primos. Entonces tienes que comprar las 35 pintas. Los 35 regalos. Las 35 camisetas. También está bien normalizar fiestas simples. Que no tengan los grandes platos. Que no sean 5 carnes. 3 arroces. Diferentes cosas. Hay que también normalizar eso. Yo entiendo que son momentos en que queremos disfrutar. El máximo como familia. Pero siento que hay momentos. Hay momentos. Y nosotros por pensar. Solo. En solamente disfrutar. Esa fiesta. Duramos endeudados muchísimo tiempo. El siguiente año. Y después. El siguiente año. Nos volvemos a endeudar. Y seguimos pagando. Hasta. El 24. Sigues pagando. Regalos del 24 pasado. Y así sucesivamente. Entonces que no se convierta. En un círculo. Vicioso. De deuda. Tras deuda. Tras deuda. Sino disfrutar. Con su familia. Dentro de las posibilidades que tengan. Y cualquier forma. O sea. Y cualquier cosa que hagan. En familia. Y ustedes estén felices. La van a pasar bien. Y que el año siguiente. Puede ser. Mucho mejor. Y que las cosas. Vayan mejorando. Poco a poco. Pero hay que normalizar ciertas cosas. ¿Cómo ahorrar en energía eléctrica esta navidad? No pongas navidad. Es complicado. Porque yo entiendo que a veces. Me preguntan ciertas cosas. Y con mi sobra estábamos viendo eso. Que de pronto quería. Las lucecitas. Y no sé qué. Y cambiaron los contadores. Y un montón de cosas. Hay cosas que no se pueden evitar. Por ejemplo. Si yo tengo un arbolito. Y lleno mi casa de luces. Y. Y. Pongo luces por fuera. Y tengo. Otro árbol en el patio. Y tengo otro árbol. No sé qué. Es muy difícil. Yo decirte. Cómo ahorrar energía. Porque tienes. Muchas cosas en exceso. Entonces. En vez de ponerte a mirar. Cómo ahorrar en energía. Mira. En qué otras cosas. Puedes ahorrar. Para suplir. Lo que te vas a gastar en energía. Y ahí. La cosa. Se compara diferente. Entonces. Digamos. Si pensabas. Gastarte. 500 mil pesos. En la cena de navidad. No te gastes 500 mil. Gástate 400. Y dejan los otros 100 mil. Para pagar el recibo de la luz. Y así. Es como se van moviendo las cosas. Porque si. Decorar tu casa. Y tener. 10 mil millones de foquitos. Y tener. 10 árboles de navidad. Y tener todo lleno de luces. Es lo que te hace feliz. Y quieres hacerlo. Y no quieres sacrificarlo. No lo hagas. Pero entonces. Compénsalo con otras cosas. Me estoy llogando. Me estoy llogando. Aquí me. Lily Shure. Me hizo una pregunta. Persona. Sí. Una pregunta personal. Piensa en comprar casa propia. O hacer su casa. O vivirá en un apartamento. Por siempre. Pensamos en comprar una casa. Sí. En algún momento. No ya. No ya. No es el momento. Y mucho menos ahora. Es el momento. Y. Sí queremos estar. En una mejor solvencia económica. Para poder afrontar. La deuda de una casa. Así. De sencillo. Vivir por siempre en un apartamento. Hace. Hace. Tres años. Tuviera dicho que sí. Vivirá por siempre en un apartamento. Pero después de la pandemia. No. Después de la pandemia. Me di cuenta que no. Yo quiero una casa. Quiero una casa. Que tenga espacio. Que yo. Que yo esté encerrada. Todo el día en mi casa. Pero al mismo tiempo. Tenga espacio. Y. Aprecié. Lo que es tener una casa. Aunque toda mi infancia. La pasé en casas. Grandes. 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 Y adultas. Fue que comencé a vivir. En apartamentos pequeños. Yo estaba cómoda. En mi apartamento. De hecho. Estoy cómoda. En mi apartamento. Pero. Si pudiera elegir. Entre una casa. Y un apartamento. Le elegiría. Una casa. Y entre una casa. En ciudad. Y una casa. En el campo. Prefiero una casa. Campes. Tres mil millones de veces. Y pues eso es lo que queremos. Eso es lo que nos gusta a los dos. Y pues no es el momento de hacerlo. Así que por eso. Estamos bastante cómodos. En nuestro apartamento. Vivimos en arriendo. Y estamos. Completamente tranquilos. Con eso. No tengo ningún problema. Con eso. Y la última pregunta. Que también es personal. Desde. Yo creo mi vida cero. Que me hace unas preguntas bellas. Me hace unas preguntas. Que me ponen a pensar. Es día de acción de gracias. Hoy es día de acción de gracias. Feliz día de acción de gracias. A quienes lo cerebran. Que agradece Vicky de este año. Que agradezco de este año. O sea. Si yo les hice una lista de todas las cosas que agradezco. Cuánto tiempo tenemos en el en vivo. Cuánto tiempo. Pero creo que de las cosas. Y aunque suene completamente cursi. De las cosas que yo más agradezco. De este año. Es que me di cuenta de cuánto amo mi vida. Amo mi vida completamente. Que podríamos estar mejor. Que no es la vida perfecta. Que todos tenemos problemas. Que la inflación también nos afectó. Que todo. Absolutamente todo. Que a pesar de que mi vida no es perfecta. Amo mi vida con locura. En realidad creo que me siento la mujer más afortunada del mundo. Siento que mi posición es muy, muy, muy privilegiada. Aunque todo lo haya trabajado. Aunque, aunque, como les digo. Mi vida de perfecta no tiene nada. Pero la amo. La amo. Y yo creo que este año ha sido un año en que yo he dicho. Vicky, o sea. Realmente amo mi vida completamente. Mi familia. Mi esposo. Mi perro. El apartamento pequeñito en el que estamos en la red. O sea. A pesar de que nada es perfecto. Amo mi vida. Eso es lo que más agradezco. Y con eso se acabaron las preguntas que me hicieron. Aquí. Así que comiencen a hacerme preguntas. Para aquí. Seguir en la conversación. Esas últimas dos preguntas fueron personales. Espero no aburrirlas con las preguntas personales. Pero me las hicieron. Y yo las tengo que responder. Necesito que comiencen a hacerme preguntas. Para no seguir. Para poder descansar la garganta. A ver si encuentro alguna por acá. Ah, bueno. Paola, me refiero para. Me refiero que para la renta. Por ahora solo ahorro lo que puedo. Paola es la misma del apartamento. Que tiene demasiadas. Que tiene demasiadas cosas por comprar. No. Varía. Hasta ya pagué las deudas. Cuando yo termine de pagar las deudas. Recién asignaré un monto constante. Para rentar. Ok. O sea. Tú estás ahorrando. Para a futuro mudarte. Y desde este momento. Estás ahorrando. Para tus futuras rentas. Eso es lo que quieres decir. Eso es lo que quieres decir. Porque no entiendo. Una pregunta. ¿Tú presupuestas tus ahorros? ¿O lo haces con lo que sobra de los sobres? Yo presupuesto los ahorros. Los ahorros están presupuestados. Lo que hago con lo que sobra de los sobres. También lo ahorro. Pero. El presupuesto. O sea. Lo que sobra de los sobres. Es un. Lo que sobra de los sobres. Es un extra. Pero el presupuesto. Está. Pero. Pero el presupuesto. Están los ahorros. Voy a repetirlo. En mi presupuesto. Yo tengo mis ahorros. Y lo que sobra de los sobres. También lo ahorro. Sería un extra. Por ejemplo. En este momento. Lo que sobra de los sobres. Lo tengo para mi reto de los 100 sobres. ¿Por qué? Porque yo lo decidí. Así. Como el reto de los 100 sobres. Es para algo que queremos. Pero no necesitamos. Yo no tengo afán de cumplirlo ya. Ni tengo una meta de cuando lo quiero terminar. Yo creo que por eso no lo he terminado. Porque no lo he puesto cuando lo quiero. Pero para los otros ahorros. Por ejemplo. Para el ahorro. Nosotros tenemos un sinking fund. Que es un ahorro. Para la declaración de renta. Eso está presupuestado. Tenemos un ahorro para inversión. Eso está presupuestado. Tenemos. ¿Qué otro ahorro tenemos? El ahorro para ropa. Lo tenemos presupuestado. Que los ahorros también los presupuesto. Pero los divido en todos los ahorros. No. Está perfecto. Que tú tengas un solo rubro. Para todos tus ahorros. Está bien. Nosotros sí los separamos. Porque tenemos como un estimado. Por ejemplo. En el tema de la declaración de renta. Nosotros tenemos un estimado. De cuánto más o menos. Sale la declaración de renta. Y eso lo dividimos en los 12 meses. Vicky. Tengo dos hijas adolescentes. Y no les dura el dinero en la mano. ¿Cómo puedo enseñarles a ahorrar? No les des más dinero. No les dura el dinero. O sea. Dale. Dale. El dinero del mes completo. O si les das cada 15 días. Dáselos cada 15 días. Son adolescentes. Entonces ellas ya saben lo que son necesidades. Y para qué necesitan dinero. Por ejemplo. Si tú les das el dinero. Para las cosas. Para comprar en el colegio. Lo que se llama la cosita. La cosita. Es el dinero que le dan a los niños. O a los adolescentes. Para ir al colegio. Entonces. Si tú en el día le das un peso. A la semana son 7 pesos. A las dos semanas son. Eh. ¿Qué 7 pesos? 5 y 5 días. Serían 10 pesos. Tú les das los 10 pesos. Y le dices. Esto te tiene que durar hasta el día 15. Ya. Y eso es lo que les das. Si ellas se lo gastan el día 1. Pasarán el resto de días hambre. Y listo. Y así. Poco a poco. Ellas mismas. Ellas no necesitan aprender a ahorrar. En este momento. Necesitan aprender a administrar el dinero. Después de que sepan administrar el dinero. Pueden ahorrar. Pero si no saben administrar el dinero. No van a saber ahorrar. Entonces. Dales la cantidad. Y les dices. Y tú como mamá. Te pones en posición. Te doy esto para esto. Y no te puede gastar más. Si lo gastas. Es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad. Eso lo hago yo con mi hija. Que tiene 7 años. Que tiene 7 años. Ella quería ahorrar para un muñequito. Y nosotros le damos dinero. O sea. Como aprendizaje. Del colegio nos recomendó los días viernes. Y ella quería un muñequito. Y yo le dije. Este es tu dinero. Si te lo quieres comprar. Tú verás. Si te lo gastas. O lo ahorras. O te gastas una parte. Y ahorras otra. Y así. Ella fue ahorrando. Fue ahorrando. Pero. Tienen ellas que saber. Y tienen ellas que sentir. Que si se les acabó el dinero. Hasta ahí llegó. No que si tú vas por ahí. Mami. Mira. Es que no. Que no me alcanzó. Y no sé qué. Y tú les vas a dar más. Entonces ahí la lección se perdió. Empiezo con. No. Espérate. Quiero fortalecer mi hábito del ahorro. Pero no me quiero lanzar. Desde los 100 sobres. Porque siento que. Me rendiría a la mitad. Si. Es largo. Empiezo con algo más pequeño. Aparte. De lo que haremos en común. Si. Puedes empezar con algo más pequeño. Entonces. ¿Cómo puedes empezar? Ponte una meta pequeña. No lo ahorres por ahorrarlo. No lo ahorres por ahorrarlo. Ponte una meta pequeña. Por ejemplo. ¿Quieres cambiar un televisor? Un televisor es un ahorro pequeño. Es un ahorro realmente pequeño. Entonces. Te vas poniendo. Més a mes. ¿Para cuándo quieres el televisor? ¿Quieres el televisor para junio? Te digo. Tiene que ser algo que quieras. Y no que necesites. Porque si por ejemplo. En el caso de nosotros. Yo quería primero la nevera. Cambiar la nevera. Pero se me dañó la lavadora. Entonces. Mi necesidad era la lavadora. Pero la nevera todavía está funcionando. Entonces. Yo puedo esperar. Entonces. Te pones un ahorro pequeño. Y te programas. Cada cuánto vas a sacar para ese ahorro. Voy a sacar semanal. Entonces. Todos los viernes. A las 4 de la tarde. Te pones tu alarma. Y voy a poner ese dinero ahí. Y lo haces todos los viernes. Todos los viernes. Todos los viernes. Hasta que termines. Lo que puedes hacer. Es poner tu monto fijo. Todos los viernes. Voy a ahorrar. Mil pesos. Dos mil pesos. Cinco mil pesos. Lo que sea. Lo que puedas. Lo que alcances. Y que eso sea lo mínimo. Lo mínimo. Que tengas que sacar. Si tú de ahí. No sacas mil. Sino que sacas cinco mil. Listo. Abonaste. Al ahorro. Pero que tengas un mínimo. De cuánto vas a poner semanal. Y que sea. Un ahorro pequeño. De tres meses. De cuatro meses. De máximo. Seis meses. Y me parece muchísimo. Para empezar. Me parece muchísimo. Para empezar. Y lo que dice Laura Carolina. Es que yo tengo un grupo de Telegram. Espectacular. Que creo que ella es la que lo maneja. Ella es la que lo maneja. De Telegram. Se llama. Retos de ahorro. Con Vicky Bucca. Entonces. Estamos en el grupo de Telegram. Y estamos haciendo. Como ellas están haciendo. Mirando qué retos de ahorro. Quieren hacer. La idea es que todas ahorremos con la misma plantilla. Pero cada una con diferentes monedas. Y cada una pues tiene diferente meta. Pero el reto va a durar lo mismo para todas. Así. Semana a semana. Hasta el momento es así. Puede cambiar en cualquier momento. Para irnos apoyando. E irnos guiando. Y ayudando en el proceso de ahorro. Así que si estás interesada. Si estás en YouTube. En el comentario fijado. Cuando se acaba este en vivo. Voy a poner el link de Telegram. Y también lo voy a poner en la comunidad de YouTube. Y en Instagram. Lo voy a poner en el link. De la descripción. Entonces ya somos varias. Ya somos como 24 personas. Para unirnos. Para comenzar a ahorrar en el 2023. Va a iniciar en el 2023. Y mientras tanto este 2022. Vamos decidiendo. Qué es lo que vamos a hacer. Así que si se quieren unir. Estén pendientes. Cuando se acaba este en vivo. Para unirse. Está bien tener muchos ahorros. O solo enfocarme uno. Pues depende de la necesidad que tengas. Si hay alguno de los ahorros. Que lo necesitas muy rápido. Enfócate en uno. Uno que sea muy importante para ti. Lo que pasa es que también. Lo que pasa cuando tienes demasiados ahorros. Es que no sientes que avanzas. Y cuando estamos iniciando. Yo no sé ustedes. Pero yo necesito. Yo necesito sentir como un win. Como una ganancia. Como que logré algo. Entonces al momento de tú tener un solo ahorro. Y lograrlo rápido. Que es más rápido. Que si tuvieras 10 ahorros distintos. Vas a sentir que lograste ese ahorro. Vas a sentir que lograste ese ahorro. Vas a sentir. Te vas a sentir bien. Y te vas a motivar. Para seguir ahorrando más. ¿Sí me entiendes? Y si lo que quieres es tener el hábito de ahorro. Te recomiendo enfocarte en uno. Máximo dos. Que tengas dos ahorros. Así. Uno que necesites. Y uno que quieres. Algo así. Y cuando logres alguno. Vas a ver que te vas a sentir súper bien. Y te vas a motivar a seguir con eso. Y que perdón por el tingado. Hasta por los codos. La hora Carolina. Es lo máximo en ti. Es lo máximo. Yo feliz. Yo feliz de que hables. Tú sigue hablando. Aquí. Vicky. ¿Cómo puedo ahorrar si tengo deudas? Deudas en mora. Que estoy enfocada. Poderlas al día. Enfócate en tu deuda. Honestamente te lo digo. Enfócate en tu deuda. Si quieres ahorrar algo. Ahorra algo. Muy poquito. Ponle tú una cantidad. Que te ayude a sobrevivir un mes. Si es el caso. O por lo menos a resolver algo de un mes. Pero yo. Si tienes unas deudas en mora. Enfócate en tu deuda. Porque pierdes más dinero. Si no. Si no resuelves lo de la deuda. Y cuando ya. La deuda la deje de estar en mora. Que ya la tengas manejada. Puedes ahorrar un poquito más. Para. Para otras cosas. Pero si. Algo quieres ahorrar. Tiene que ser muy pequeño. Pero enfócate en tu deuda. Porque tener deudas. Eso solamente va a crecer. A crecer. A crecer. A crecer. Y haces con dinero guardado ahí. Si tienes las deudas allá. Tienes las deudas allá. Generando. Generando más deudas. Hola Vicky. Soy Mari. Hola Mari. ¿Crees que sea buena idea. Tomar la decisión. De último momento. Utilizar el aguinaldo. Y el ahorro. Para pagar alguna deuda. Del año 2023. Con una deuda menos. Que si sea la mejor. Tomar la decisión. Claro que si. Es la mejor decisión. Es más. Es una de las recomendaciones. Que yo hago. Uno de mis videos. Que hacer con la prima. Porque aquí en Colombia. Se llama la prima. No se llama guinaldo. Se llama prima de servicios. Y una de las recomendaciones. Que yo hago en ese video. Que si quieres. Puedes ir a verlo. Es pagar una deuda. Claro que sí. Cada vez que tengas una deuda menos. Es una ganancia en dinero. Porque es mucho menos. Lo que tienes que pagar en intereses. Vicky. Tengo una casa. Que se está pagando. Se me perdió. Con el alquiler. Y yo vivo en otra. Crees que convenga pasarme. En alta. En el SAT. Para factura. Que es el SAT. O no. Y sería. O no. Y sería. Pagar impuestos. No sé. Que es el SAT. Lulú Padilla. Yo uso el reto. Vicky. Empecé con el ahorro. De las 52 semanas. Pero digital. Ya que en efectivo. Me lo gasto. Si lo recomiendas mejor. O sigo con el sobre. Y me disciplino. Pues honestamente. Si el hábito es para ahorrar. Y te sirve digital. Déjalo digital. Yo siempre voy a recomendar. El dinero en efectivo. Porque a mí me encanta. Tener dinero en efectivo. Pero si lo estás ahorrando bien. También. Digital. Hazlo digital. Lo que sí te recomiendo. Es que si lo haces digital. Y para todas las personas. Que quieren ahorrar digital. Hay algo que se llama. Débito automático. Que sí. Es supremamente recomendable. Y yo lo recomiendo. En muchos casos. Pero sí siento. Que para generar. El hábito de ahorro. Tú tienes que hacer. El esfuerzo. De pasar el dinero. Entonces. En vez de hacer. El débito automático. Que digamos. Te hacen el débito automático. Todos los 25. Tú ponerte una alarma. En el celular. Los 25. Y pasar el dinero. Para que el hábito. Sea tuyo. Y no que te estén descontando. Y que tú no te des cuenta. Porque ahí no estás generando hábito. Ahí te estás acostumbrando. A vivir con menos. Entonces. Haz tú. El acto. De pasar el dinero. A la cuenta de ahorro. A la que le estás pasando. Y así. Vas tú misma. Generando el hábito. Porque es que. En realidad. En sí. El sistema de ahorrar. Sea en efectivo. O sea digital. Es el mismo. Es el cómo. El cómo lo haces. Entonces. Si es digital. Es lo único que te recomiendo. Paola Acevedo. Quiero participar. En el ahorro. Me imagino que es el grupo de Telegram. Cuando se acabe. En el live. En el live. Lo voy a dejar en el comentario. Fijado. Uso el reto de los 100 sobres. Para dar abonos extra. A la deuda. Con más intereses. Saco lo que junto. Cada mes. Como así. O sea. Haces el reto de los 100 sobres. Un mes. Juntas dinero. Y lo entregas a la deuda. Igual como sea. Es perfecto. O sea. Si estás ahorrando. Para abonarle las deudas. Está súper bien. Solamente que asegúrate. Que. Asegúrate. Que lo que estés abonando. Mes a mes. Vaya a capital. Y no a pagar intereses. Que no. Es lo mismo. Entonces. Si puedes dirigirte. A tu banco. Y asegurarte. De que el dinero. Que estás pagando extra. Va directamente. A capital. Porque eso nos pasó. A nosotros un tiempo. Nosotros éramos pagando. Divinamente. 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 Y resulta que todo. Si me interesa. Y no abonamos nada. A la deuda. Vicky. ¿Recomiendas el apalancamiento. Para invertir en un negocio. O es mejor. Con los ahorros de uno. Inicie este año. Con mi pequeño negocio. El apalancamiento. Yo lo. Yo lo recomendaría. Si tienes un estudio. Y tienes un plan. Estructurado. Y que sepas. A qué se va a ir el dinero. Si tienes un emprendimiento. Y solamente diciendo. Yo necesito dinero. No necesito plata. Para hacerlo crecer. Pero no sabes. Exactamente. En qué. No te recomiendo. El apalancamiento. O sea. Pedir un préstamo. Si quieres pedir un préstamo. En el banco. Puedes hacerlo. Para invertir. Y de hecho. Lo puedes pedir. Justo con eso. Y los intereses. Son más bajos. Generalmente. Para negocio. O el de libre inversión. Si es libre inversión. Por lo menos. Aquí en Colombia. Los intereses son más altos. Pero mirar. Si tienes algún beneficio. Por ser emprendimiento. Pero solamente. Te lo recomiendo. Si uno. Si realmente lo necesitas. Porque a veces. No lo necesitamos. No lo necesitamos. Para crecer. Y número dos. Si tienes un plan. De qué vas a hacer con el dinero. Y cómo lo vas a pagar. O sea. Tienes que hacer un plan financiero. De cómo vas a pagar ese dinero. Que si eso se va para capital. Y la deuda está bajando rapidísimo. Qué espectacularidad Lulu. Te felicito. Cuando la termines de pagar. Me escriben. Me dicen. Vicky. Ya terminé de pagar mi deuda. Mira. Yo me pongo más feliz que tú. Vicky. Me ha gustado mucho el sistema de sobres. Pero a mí. Se me revuelve el dinero a veces. ¿Tienes algún consejo para que no pase? ¿Cómo se te revuelve? Saca dinero de los sobres. Y lo metes en la billetera. Y después no sabes en qué. ¿Es así? A ver si encuentro aquí algo. No lo encontré. A ver si aquí está. Porque mira. O sea. Si se te revuelve el dinero a veces. Que es una cosa que me pasa a mí. Que saco dinero de varios sobres. Y después no sé cuánto saqué de nada. Uno. El rastreador de gastos. Te sirve mucho. Porque anotas de cada sobre. Cuánto sacaste. Y realmente anotas cuánto vas a gastar. Lo otro que yo tengo es esto. Ay. Tengo plata. Aquí. Te encontré dinero. Yo tengo esta carterita. Ay. Discúlpenme si se me va la voz. Tengo esta carterita. Que. Tiene separadores. Y yo aquí. Si bien está como manchadito y todo. Aquí. Cuando yo saco dinero. Lo saco aquí. Porque mi billetera es pequeña. Y es delgadita. Entonces me cabe bien en todos lados. Y aquí. Voy metiendo dinero. Y aquí con marcador. Voy anotando. De qué. De qué gasté. Entonces eso me sirve. Que si yo voy. Digamos de diversión. Saco dinero de diversión y pago. Si es de comida. Saco dinero de comida y pago. Y voy poniendo ahí mismo. Donde está. Estas pestañitas las puedes hacer. Y ponerlas en tu billetera. Si quieres. Yo las tengo. Son así. Son así. Entonces. Vienen separados. Son unos plastiquitos. Así. Y aquí voy anotando. Esta tiene solamente cuatro. Pero me ayuda muchísimo. Para no sacar la agenda tampoco. Si eso es lo que te pasa. Me avisa. Que a veces no tengo cambio. Y debo juntarlo todo. Después al descambiarlo. Bueno la solución para eso. Es tener sencillo. Comenzar a buscar sencillo. Una de las formas. Que puedes buscar sencillo. Es. No sacar. Cajero. Sino ir a un corresponsal bancario. O a una. Donde está el dinero. En efectivo. Una persona. Y pedir. Dinero. De diferentes denominaciones. Eso me ha ayudado mucho. Para que no se me revuelva el dinero. Y tener. Los. Los recibos. Con los recibos. Ahí si te toca. Llegar a tu casa. Ponerte a la tarea. Y revisar. De cada sobre. Cuanto te toca. Vicky. Yo tengo un sobre. Para las cosas de la casa. Pero si tengo que comprar algo. Termino pagando. Con mi presupuesto personal. Porque me da pena. Tocar el sobre. Loli. Eso que es. Loli. Hablemos. Hablemos. ¿Por qué? Tu presupuesto personal. Son para cosas tuyas. Personales. Tú te mereces. Esas cosas. Que tu presupuestaste. Para ti. Las cosas de la casa. Tienen su presupuesto. Gástate el dinero. De su presupuesto. Porque para eso. Lo sacaste. Igual. El dinero. Te lo estás gastando. De algún lado. Y no vale la pena. Es mejor. Que cada cuenta. Este clara. Y eso así. Poco a poco. Tú te vas acostumbrando. A ese presupuesto. Porque lo que estás haciendo. Es. No gastarte el presupuesto. De la casa. Entonces. No tienes claro. Exactamente. Cuánto te gastas. En las cosas de la casa. Así que. Cada cosa. Presupuesto. Gástate. Del presupuesto. De la casa. Loli. ¿Cómo así? ¿Cómo así? No señorita. Hágame el favor. Y comienza a gastar. El presupuesto de la casa. Para la casa. Y su presupuesto personal. Es para usted. Ya. La regañé. Regañada. Esta. Y que a veces. No tengo cambio. Loli. Si me escuchaste. Una señal. Ya te reíste. Que voy a comprar. Esos separadores. Yo creo que tengo. Uno igualito. A este. Si no. Lo puedes hacer. Con cartulina. Y creo que uno. Yo creo que el kit. De presupuesto. Que tengo gratis. En mi página web. Creo que los tiene. Creo que los tiene. Los tiene. Para imprimirlos en papel. Los imprime en cartulina. Y ya. No pasa nada. No les digo. Que yo soy pésima vendedora. Yo les digo. Cómo hacer. Pues que no me tengan que comprar. Que gracias. Vi que estoy aprendiendo. Mucho de ustedes. Los que escriben sus preguntas. Porque hasta ahora. Voy a comenzar. A tener el control. De mi subinanza. Y lo vas a lograr. Y lo vas a lograr. Espero que sigas aprendiendo mucho. Ves a mi canal. Sigue viendo mis videos. Y vas a ver que poco a poco. Vas a ver. No soy perfecta. De pronto no lo tengo todo. De pronto no te puedo ayudar en todo. Pero lo que te sirva. Ahí están todos los videos. Y gracias por estar aquí en el en vivo. Y por ver mi canal. Que haznos un video porfa. De diferentes métodos de ahorro. Y de cómo recortar gastos. Para poder crear un fondo de emergencia. El de cómo recortar gastos. Si tengo varios. Eso si tengo varios. Y. Tengo varios. El último. Creo que se llama. Es un en vivo. Que se llama. Tacaña extrema. Así. Salen grandes. Tacaña extrema. En YouTube. Esa es una de las cosas. Que yo hago. Para ahorrar dinero. Entonces. Tengo varios videos. Que te pueden servir. Y tengo uno de dos partes. También. De cómo ahorrar dinero. Y creo que son 30 puntos. Y los divido en 15 y 15. Que muchas gracias. Vicky hermosa. Por tus consejos. Ya estoy empezando a elaborar mis sobres. Para empezar con el hábito de ahorro. Y el pago de deuda. Ay. Muy bien. Mari. Te llamas Mari. ¿Verdad? Y quiero estar en el grupo que vas a abrir. Ya el grupo está abierto. Ya el grupo está abierto. Se los dejo en Instagram. En el. En el. En el link. Ahí. En el link. En el link. Se los dejo. Y. Y en YouTube. En el comentario fijado. Y en la cajita de descripción. Se los voy a dejar. Es un grupo de Telegram. Si no tienen que Telegram. Lo descargan. Y nada más me tienen a mí. Y solamente van a encontrar. Muchísimas. Mujeres. Hablando. De cómo van a hacer para ahorrar. Es lo máximo. Es que eres lo máximo. No. No soy lo máximo. Sí. Hay que hacer. ¿Para qué te vas a gastar plata en algo que puedes hacer? Este yo lo uso. Este yo lo uso mucho. Y en realidad me ha servido mucho. Te lo recomiendo. Si no quieres que se te mezcle la plata. ¿Qué haces? Vicky. ¿Qué haces? Si después de que gastas. Lo de diversión. Te sale algún imprevisto de diversión. O sea. Una salida familiar. O algo extra. Tengo un presupuesto de gastos extra. Tengo un sobre de gastos extra. Que lo he usado para eso. De hecho. Ese sobre es por si. Algún lado no me alcanzó. Está ese sobre. Está ese sobre. A veces me lo gasto. A veces no. Pero el sobre está. Tengo un sobre que se llama así. Gastos extra. Así es. Que yo también estoy en proceso de empezar a controlar mis finanzas. Muchas gracias. Y que espero que el último pago sea el 5 de enero. Uy. Ahorita. Qué emoción. Entonces cuando lo pagues. Y ya te den tu pajisalvo. Me avisas. Ese grupo es solo para Colombia. O también podemos entrar las personas de España. Pueden entrar todas. Loli. Todas las que quieran. Hay gente de España. Hay de México. De aquí de Colombia. Creo que hay de Perú. Si no estoy mal. Laura Carolina. Por favor. Confírmame. Pero si hay de muchos países. Porque la idea no es. No. Vamos a ahorrar todas 20 dólares. No. La idea es que usted tenga la misma plantilla. Pero cada una va a ahorrar en su moneda. Y de acuerdo a la meta que tenga. Algunas creo que van a ahorrar. Hay unas que estaba diciendo por ahí que de 10 euros. Las otras que tenía monedas de céntimos. Otras que estaba y va a ahorrar en dólares. Las que van a ahorrar en pesos. Así que puede entrar cualquiera. Si no tengo ingresos extras. ¿Cómo puedo hacer cuando no me alcanza el dinero asignado de alguna categoría? Mónica. Complicado. Sería disminuir. El ideal. Es que tú disminuyes de alguna otra categoría. Para suplir la que te está haciendo falta. Si eso era lo que yo hacía. Suplir con alguna otra categoría. Por la que te está haciendo falta. Era lo que yo hacía. Porque cuando. Porque obviamente pues ingresos extras no se tienen. Yo no tengo ingresos extras. Muchos. Pero. Cuando era así. Me movía. Me iba moviendo. Iba sopesando una con la otra. Si me hacía falta mucho de una categoría. Disminuye a de a poquito de varias. Y después. Y así completaba la categoría que me hacía falta. Naloye. Te invito a mi canal de YouTube. Ahí hay muchísimos videos que te pueden ayudar en este proceso. Y gracias por hacerme parte de tu proceso. Bueno chicas. Son las 7. Y ya mi voz. Se está deteriorando cada vez más. Entonces. Para poder tener voz mañana. Ay sí. Entonces tenemos el en vivo hasta aquí. Para no quedarme sin voz. Es que me encanta. Por lo menos. Me he aprendido mucho contigo. Muchas gracias. Mi forma. Mira yo soy así. Así como usted me ve aquí. Así soy. Así soy. Así que. Muchas gracias. Entonces. Tenemos el en vivo hasta aquí. Porque ya mi voz no da más. Muchísimas gracias. Por estar aquí. Muchísimas gracias. Por verme. Se acabó. Este en vivo de hoy. Las espero. El próximo jueves. Con un nuevo. Una nueva congregación. Con una nueva congregación. Un nuevo tema. En la cajita de descripción. Les dejo. El canal de Telegram. Y en Instagram. En el link de la bio. De la descripción. Y bienvenidas. Todas nuevamente. A el canal de Telegram. Va a estar muy chévere. Aquí Laura Carolina. Mi asistente. Sin que ella sepa. Que es mi asistente. Ha estado muy pendiente. De eso. Han estado muy activas. En eso. Y va a ser. Algo muy bonito. El año que viene. A ahorrar todas juntas. Así que. Muchísimas gracias. Por estar. Nos vemos. El próximo jueves. Las quiero mucho. Un beso. Un abrazo. Si tienen. Alguna otra pregunta. Algo que les pueda ayudar. Me la dejan en los comentarios. Y se la responderé. Por algún lado. Y yo les avisaré. Muchísimas gracias. Les mando un beso. Adiós.